son las seis de la mañana y se ha inundado mi casa en la mesa está la taza de ella emana el aroma allí la emoción me gana tal cual lo imaginé ya después que me bañé el elixir de los dioses en la cocina se oyen voces hijo ya está el café con el brillo en el celaje me atropella la nariz el aroma me hace feliz e invita a iniciar mi viaje con el divino potaje que viene de la cocina una fábrica divina con café agua y tetera la bebida mañanera que reanima y me fascina salve dios en su alegría sus criaturas por entero una trina o alza el vuelo anunciando el nuevo día se aumenta la dicha mía con amor voluntad y fe haré del trabajo placer darle gracias porque vivo y poder compartir contigo una taza de café en charla del mediodía es el café tan ameno a que brebaje tan bueno que produce algarabía en palma la simpatía con la novia o el sacerdocio o cerrando un buen negocio y en el velorio al rezar al difunto a cafetear si fue por adelante el socio amarguito con leche o simplemente de la olla con la panelita criolla o con piquete doña meche hay algo que a mí me peche lo de un cafeto amoroso en el jarrito o en el pozo es un beso que provoca el deleite de la boca en vapores voluptuoso ya trinan las abecillas van a hospedarse al follaje se ha ensombrecido el celaje ya muchas estrellas brillan mañana será otro día cuánta aventura es vivir antes que vuelva a dormir he de tomar calientito mi café con panecito esperando el porvenir décimas café de mario millán soto voz rolando garcía uscanga no